Esta vez en Byshock tenemos un collar, el collar de Toretto Aquí lo tienen, el guije está hecho en acero inoxidable y la correa está hecha en metal Vamos a sacarla del empaque Ok, esto se puede zafar Vamos a quitar esta parte Perfecto Ok, bueno aquí tenemos el collar Como pueden ver esta parte se mueve Y la parte de atrás es así Adelante tiene imitaciones de diamante Ahí lo tenemos Y ok, bueno es muy fácil de utilizar, es como cualquier otro collar Se toma de aquí Y listo, ya está listo para que te lo pongas en el cuello Y esto fue todo amigos de Byshock Esperamos tu compra en www.byshock.com.mx Donde encontrarás este tipo de artículos y muchos más Nos vemos a la próxima